El sector del Cangrejo vía la parroquia Loma de Franco en Pasaje se ha convertido en uno de los sitios más peligrosos para transitar, ya sea en vehículo o a pie. Actualmente aquí los asaltos cada vez aumentan. Personas que esperan el bus son asaltados por sujetos que no serían del sector, asegura un morador. A veces las personas por aquí están esperando la buseta y son objeto de asalto, pero es gente de otros lugares que viene por aquí. Pero claro, es muy peligroso aquí el avión, es muy peligroso. Que el tramo del Cangrejo hasta el Redondel de Loma de Franco es peligroso a cualquier hora del día, aseguran. Aún pese a que la policía hace operativos en el sector, no se puede controlar la delincuencia. Lo que pasa es que la delincuencia ahorita se ha extendido por todos lados y en este lugar de aquí está bien peligroso. Aquí en este sector del Cangrejo hasta el Redondel, lo que es subida del Loma de Franco, todo esto es peligroso, pero la vía. Oiga, sí, la policía da la vuelta, pero lo que pasa es que la competencia en la delincuencia ahorita está bien avanzada. Mientras ellos se van, ya están los ladrones atrás. Hasta creo que los ladrones los vigilan. Es muy difícil controlar la delincuencia. Un morador que quiso ocultar su identidad por temor a represalias, aseguró que a diario los robos se están presentando en el sector. Le cuento que se está presentando a diario, cada semana, robos, intercaso, asesinatos también por motivo de robos. Y que aparte de también inseguridad, ya que no pasa la policía ni tampoco lo tiene alumbrado, se vuelve más aún peligroso. Aquí caen las seis de la tarde y son pocas las personas que se movilizan por el sector, pues este se vuelve peligroso, aseguran. La gente ya está con miedo de salir ya a ciertas horas. Por ejemplo, a partir de las seis de la tarde yo ya no veo mucho movimiento aquí. Por lo que, aparte de ser oscuro, se vuelve un barrio peligroso. Calles que llevan hasta el velódromo un punto de encuentro deportivo, hoy se han convertido en un sitio de temor, pues los asaltos son constantes y a cualquier hora del día.